Hola chicos, buenas tardes a todos. Tenía varias preguntas relacionadas con el tema del acné y entonces voy a resumirla solamente en dos preguntas porque son varias preguntas y voy a hacer primero este video y después le voy a dejar al final otro video pero que va a ser en otra instancia. Entonces la pregunta la resumí en dos grandes preguntas. ¿Qué relación, o sea, si hay una relación directa de la COVID, o sea, de la enfermedad que está produciendo el SARS-CoV-2 ahora con la pandemia, con el acné? Y si la segunda pregunta, si los brotes que están ocurriendo ahora, estos brotes de acné que están ocurriendo ahora están relacionadas directamente con la COVID. ¿Qué pasa? Que los que somos cosmetólogos, los que son cosmiatras, los que son esteticistas, hay que irnos principalmente hacia los factores patogénicos que provocan la aparición del acné. Entonces yo no me voy a meter ahora en dar una clase de cuáles son los factores primarios, patogénicos que provocan la acné, sino voy a centrarme a responder esas dos preguntas puntuales. Pero sí voy a recordar, tengo aquí apuntado, que el acné como enfermedad es una enfermedad multifactorial y por tanto al ser una enfermedad multifactorial, cada individuo, como yo digo en las clases de tricología, cada individuo es un ser, un individuo con, y cada protocolo terapéutico, cada protocolo terapéutico es individual, es individualizado, es personalizado para cada paciente. Entonces, los factores patogénicos que son los más generales, independientemente del factor herencia que tenemos en el caso del acné, de esta enfermedad que está en un grado muy grande en la población cubana y yo creo que a nivel mundial es una enfermedad que no solamente va a provocar efectos estéticos, sino también va a provocar efectos psicológicos en el paciente que tiene el acné. Existe, como les estaba diciendo, una enfermedad multifactorial donde hay cuatro factores patogénicos primarios. Primarios porque son los que causan, los que provocan, los que dan lugar a que se formen esas lesiones del acné que pueden ser de varios tipos. Nosotros siempre vamos a trabajar sobre el acné vulgar y con sus lesiones que existen, pápulas, comedones abiertos, comedones cerrados, cústulas y demás que ya todos conocemos. Pero estos factores primarios se van a resumir principalmente en la producción de sebo que tienen las glándulas sebáceas. Acuérdense que las glándulas sebáceas están involucradas directamente con el sistema neuroendocrino, es decir, que van a haber hormonas que van a actuar directamente sobre este sistema pilo sebáceo. Cuando digo sistema pilo sebáceo, es el folículo piloso, la glándula sebácea y todo lo que está involucrado en ese sistema pilo sebáceo. Va a haber también en esta relación, en estos factores patogénicos, cómo interactúan las hormonas en el proceso de queratinización del acné, en la producción del acné. Y otros factores microbiológicos que ya están descritos, principalmente con la bacteria cutibacterium acnes, que antes se llamaba propionibacterium acnes, que es la, digamos, la bacteria más conocida en el acné, cuando se trata del acné. Les repito el nombre, se llama ahora cutibacterium acnes. Entonces, este cutibacterium es un vacilo que está muy relacionado con los episodios del acné, pero hay otras bacterias como esta filococo, e incluso hay hongos que están en las lesiones del acné. Y finalmente están todos los mediadores inflamatorios que se van a encontrar involucrados en la liberación de esos lípidos oxidados del sebo que hacen que se liberen muchos mediadores inflamatorios. Entonces, como ustedes están viendo, es una enfermedad que tiene estos cuatro pilares fundamentales, pero también hay factores de herencia, hay estilo de vida, hay algo de nutrición, hay algo de estrés, hay enfermedades sistémicas que van a provocar acné. Y entonces, ya recordando estos factores primarios patogénicos, sí es muy cierto que ahora con el tema de la COVID hay un brote significativo de episodios de acné. ¿Qué pasa? Que también es muy cierto que la enfermedad, la COVID y la infección con el coronavirus, SARS-CoV-2, tiene dermatosis, tiene manifestaciones cutáneas probadas, pero solamente en un 20% de la población que está afectada. Y cuando vemos estas manifestaciones cutáneas, principalmente va a estar relacionadas con el RAS cutáneo en varias partes del cuerpo, inclusive a veces hay pacientes que tienen RAS en todo el cuerpo, pero también van a haber vesículas parecidas a las vesículas estas de varicela, van a existir también lesiones urticarias, algunas lesiones eritematosas, pero estas lesiones, ya les digo, lo que ha demostrado en estudios que se han hecho, solamente aproximadamente un 20% de la población infectada por el SARS-CoV-2 y desarrollan la enfermedad, van a tener estas manifestaciones clínicas en la parte cutánea. ¿Qué ocurre? Que estas manifestaciones van a desaparecer y nosotros como cosmetólogos no tenemos que meternos ahí. ¿Qué sucede? Lo que sí está provocando acné en la zona, digamos, perioral, o sea, lo que es la boca y la nariz en esta zona perioral, es el uso de las máscaras, las máscaras que se usan, que se están usando ahora. Y también, ¿qué pasa? Que va a provocar un tipo de acné que es acné mecánica y también va a provocar un tipo de acné que es la rosacea. ¿Qué sucede con estas manifestaciones cutáneas que son acné, por sí decirlo? Estos brotes, esto va a aumentar por el uso continuado de estas máscaras. Habíamos dicho que vimos los primeros factores, estos patogénicos que desembocaban el acné y habíamos visto que tenía la máscara y se produce como una fricción mecánica, por eso se llama acné mecánica. Se produce como una fricción mecánica, esa fricción mecánica va a estimular lo que se llama el folículo piloso a unidad pilose base y puede producir acné. Pero también estas máscaras van a producir, además de estas microheridas, por el uso continuado de las máscaras, va a propiciar un medio, un medio que es húmedo, un medio que es idóneo para la proliferación de qué? De microorganismos. Y si ya estamos hablando que tenemos microorganismos como el cutibacterium o propionibacterium acné que provoca el acné, entonces tenemos ya, digamos, con caldo de cultivo para qué? Para qué? En esa área perioral, o sea, nariz y boca, y en esta zona de aquí donde se pone la máscara, se produzca acné, hay gran humedad y que van a hacer estas bacterias, van a colonizar lo que es la luz folicular y lo que es el ducto también de la glándula sebácea, pero principalmente lo que es la luz folicular, es el ducto del folículo. Qué ocurre con estas bacterias? Que estas bacterias principalmente lo que van a hacer es una degradación de los, de los, de los, del sebo ese, de los, de los lípidos que produce la glándula sebácea. Y cuando, cuando produce estos, esta gran estimulación de sebo, lo va a convertir en ácidos grasos libres, que van a ser ácidos grasos que irritan mucho esa zona y esto va a desembocar una, un tipo de, de, de inmunidad o de, 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 de manifestación clínica que es la inmunidad innata y entonces se va a activar inmediatamente la, la citocina que son mediadores inflamatorios y se va a producir la inflamación y va a provocar la lesión visible hacia los comedones o las pústulas, pápulas y todo lo demás que se puede producir en una lesión. Qué ocurre? Que esto puede ser provocado por esta, este sistema de protección, pero más que eso, eh, eh, siempre yo le digo a los facialistas y a los esteticistas y a los cosmetólogos y cosmiatras que trabajan la parte de la, de acné específicamente, que hay que hacer primero un conversatorio. Igual que en los temas de tricología que tenemos que hacer un conversatorio para ver, eh, qué terapia vamos a utilizar en el, en el, en el cliente, los esteticistas también tenemos que hacer que hacer un conversatorio previo. ¿Para qué? Para tener un enfoque global de qué es lo que está produciendo realmente el acné. Y entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros como cosmetólogos no podemos diseñar un protocolo con medicamentos. Nosotros tenemos que diseñar un protocolo con, con, eh, con, eh, cosméticos, con, eh, con, eh, terapia holística, con, eh, eh, cambio en, eh, en el, en el estilo de vida, o sea, oriental. Y por tanto, tenemos que tener una ficha técnica, una ficha para, eh, ver el protocolo terapéutico, el protocolo de aparatología, el protocolo holístico que vamos a, mmm, usar con ese cliente. Y para eso necesitamos un conversatorio. No es como, vamos, llegó el cliente, vamos a, tiene acné, vamos a hacernos una limpieza de cutis y ya estamos sentados en la, en la camilla y no, no sabe ni qué edad tiene el cliente. Ni si parece de alguna enfermedad sistémica. Entonces, eso tenemos que evitarlo porque no vamos a escoger aquí, como les había comentado, la ANE es multifactorial y entonces todos los protocolos no son iguales para todos los clientes que lleven a nuestros centros de belleza. Entonces, de este, de este conversatorio vamos a sacar una terapia individualizada. ¿Y qué sucede ahora con, con la pandemia? ¿Y por qué hay tantos picos de, 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 de acné? Porque realmente ahora este confinamiento que hay, este distanciamiento físico, que hay este estrés tan grande, que hay este cambio de estilo de vida, esta disminución en la actividad física, esta, eh, 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 cambio en, en la dieta, en la nutrición, en tener una dieta desequilibrada, ese estrés que tenemos, no solamente los cubanos porque no hay pollo, porque hay mucha cola, porque hay lo que sea, eh, este estrés también va a provocar acné, porque ¿qué pasa que el acné? El acné hay un, dentro de los factores patogénicos están las hormonas y las hormonas van a tener receptores ¿dónde? En la glándula sebácea. Acuérdense que los receptores van a ser como candado y las, y las hormonas van a ser como las llaves. Entonces, estas hormonas van a engancharse a esa glándula sebácea. Y cuando se enganchan en esos receptores que son las glándulas sebácea, que va a producir que esta glándula sebácea se estimule y va a producir todo lo demás que, digamos, la estimulación de la producción de sebo y la estimulación también de algunos factores de, eh, eh, mediadores de la inflamación. Dentro de estas hormonas, y por eso que yo digo que estos brotes están más relacionados con el confinamiento y con este distanciamiento y con este estrés tan grande que tenemos, porque tenemos dos hormonas fundamentales. Dos hormonas que una es las melanocortinas, las melanocortinas que están relacionadas principalmente con la alimentación, con el estilo de vida, y tenemos también las glucocorticoides. Las hormonas de los glucocorticoides, ahí van a estar los, el cortisol, el cortisol es la hormona de la tensión, o sea, ahora estamos muy estresados y los niveles de cortisol están aquí arriba. Entonces, cuando hay demasiado cortisol, hay demasiada tensión, mezclado esto con el, con el tema de alimentación, que va a provocar que este cortisol va a unirse a la glándula sebácea, que la glándula sebácea es del sistema neuroendocrino y va a provocar toda esa cascada que le había comentado anteriormente y por supuesto va a haber un brote de acné, pero va a ser un acné inducida, no va a ser una acné, digamos, instaurada, una acné hereditaria, una, una, una acné, va a ser un acné que va a ser un brote que va, por eso es que van a llegar a decir, Luisito, tengo acné que viene y va, viene y va, eso es un tipo de acné que está, que son brotes, episodios que pueden estar causados por, por el estrés, por el estilo de vida, por la nutrición, porque haces poco ejercicio, por, por, por muchas variables externas que van a influir a que este sistema hormonal actúe directamente sobre esa glándula sebácea. Entonces, de forma general ya lo tienen, los brotes están más relacionados ahora con la pandemia, con el confinamiento y no con las enfermedades cutáneas que pueden provocar episodios, manifestaciones clínicas o dermatosis en la acné, en los pacientes que padecen de la COVID, ni en pacientes, no encontré, aquí en el grupo hay muchos dermatólogos que están dentro del grupo, si hay literatura que post-COVID desarrolla en algún tipo de acné, por favor, lo, lo hacen más, me ponen un comentario, yo no encontré ningún artículo científico, pero, eh, eh, sí, se está produciendo mucho acné mecánico, mucho acné por, este acné por fricción, se está produciendo mucha rosácea y también hay acné, brotes de acné, pero brotes de acné por ese estrés inducido por, por el mismo confinamiento que tenemos ahora por el tema de la acné, en todo, del tema del coronavirus. Entonces, mis amigos, después de este video, les voy a hacer, eh, una, una, algunas recomendaciones que les pueden dar a estos, eh, clientes que están llegando con estos picos de acné que no, no, no se acaban y entonces, eh, el éxito de todo esta, de todos los, la, la, los protocolos terapéuticos depende de ese conversatorio que nosotros tengamos con, con el cliente y explicarle al cliente que es un protocolo terapéutico, que puede ser de cualquier tipo, con cosméticos, con métodos holísticos, con aparatología, tratamientos naturales de otro tipo, pero que va a ser un tratamiento a largo plazo, o sea, no es una cosa, el acné, el acné no es una enfermedad que se quita en un día, se mejora y vuelve y hay que hacer un protocolo por lo menos de 3, 4, 5 y a veces hasta más sesiones. Entonces, por eso es que hay que llenar esa ficha del cliente, esa ficha del esteticista, el facialista, los cosmetólogos, tienen que llenar esa ficha para saber qué cosméticos, qué terapia holística, qué aparatología usaron para tratar a ese tipo de pacientes, a ese tipo de clientes que nos llegó a nuestro centro de belleza. Si, finalizando, si este video tiene mil likes, o poner una cifra, les voy a dar algunas recomendaciones en el próximo video de cómo los que estamos en casa, de los que estamos confinados por la pandemia, de cómo lograr tener, digamos, una piel sana, sin ningún tipo de lesiones, sin que no aparezcan estos brotes de acné y algunos consejos para los esteticistas, para los facialistas que están trabajando ahora en algunas zonas de Cuba que están libres de COVID, pero que tienen esos picos con brotes de acné. Hasta aquí la clase, no es una clase, respondiendo a las preguntas de hoy y haré recomendaciones si llegamos a los mil likes. Gracias.